¡Hola a todos! Ok, hoy es el día de hoy ¡Sí! ¡Qué es broma, chicas! Ya os haré otro tutorial un día en inglés Porque me lo habéis pedido muchas, pero no el de hoy Bienvenidas de nuevo a un sorteito más en este caso El número 4, el número 4 Bueno, estoy muy emocionada y me llena de orgullo y satisfacción Que todas hayáis recibido estos sorteos con tanto entusiasmo ¿Vale? Porque veo que por lo general os está gustando a muchas Ya que cada vez sois más las que os presentáis Así que muchas gracias a todas Soy las mejores Por eso hago esto más que nada Por vosotras y para vosotras ¿Reglas del sorteo? Bueno, realmente Son las de siempre La primera Suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya Regla número 2 Puedes presentarte Vivas donde vivas Si eres de China De Mongolia España Ecuador O incluso Marte Regla número 3 Solo una entrada por persona Y no vale insistir Porque al final me acabo dando cuenta Regla número 4 Lo único que tienes que hacer para participar Es dejarme un comentario aquí abajo Poniendo la palabra Sortear Siempre me puedes dejar un piropo si te apetece Vamos con la quinta Creo que con una semana Tendrás tiempo suficiente Para dejarme tu palabra Sortear aquí abajo ¿No crees? No os preocupéis Porque os dejaré en la cajita de información Si hay una cajita Con un... Pestaña Un pestaña Sí Que lo podéis desplegar Y ahí indicaré justo La fecha de finalización Del sorteo Así que No os lo perdáis Vale, ¿y cuál va a ser la manera de sortearlo? Os preguntaréis Aquellas que todavía no hayáis participado nunca Pues nada Es un poco lo que hago siempre Seleccionaré al azar Un número Entre las páginas totales Que haya de comentarios Y de ahí elegiré Un comentario al azar otra vez ¿Vale? Entonces haré como Dos selecciones Porque como supongo que os presentaréis Más de tres Pues para que sea menos eterno Sobre todo para moi Entonces como soy yo la que hace moi el concurso Yo digo la forma de sortearlo Y regla número seis Una vez Tengáis la solución del sorteo Que tranquilas Que lo avisaré por Facebook normalmente Así que Seguidme por Facebook Sí Tenéis aquí mi link No tendréis tiempo que perder Para meteros en el vídeo De la solución Y ser las primeras En ver si habéis sido las ganadoras O no En el caso de serlo Tenéis que enviarme un email A Esvata.gmail.com Que es mi email De mi canal Básicamente Con el Que os podéis poner en contacto conmigo Siempre que queráis Y me tendréis que enviar Vuestra dirección postal Para que yo os pueda enviar Cuanto antes mejor El regalito Así que Estad atentos Si pasan dos días Una vez Haya dicho La solución del Del sorteo No del concurso Y No me habéis dicho nada O no me ha dicho nada La ganadora Porque si Solo va a ser una Pues tendré que volver a hacer Otra vez El sorteo Así que Y por último Aquí los regalos Bueno el primer regalo Es una paletita De MAC De sombras de ojos La cual Dudo que tenga Mucha gente Porque Se trata de una paletita Que vendemos Solo en aeropuertos De los Pack to Go En este caso La que se llama Warm Smokey Eyeshadow Esta paletita Consta De Seis sombras de ojos Y de Una brocha Para aplicarlas Como veis Son todo Tonos cálidos Muy útiles Perfecto para haceros Looks Ahumados Tanto neutros Como Más Dramáticos Porque tenéis de todo Tanto tonos Dorados Con más brillo Tono Esperate que se cae esto Ya está Tonos más naturales Y luego Estos un poquito más Potentorros Así que Que ilusión Lo siguiente Lo siguiente Que voy a sortear Es otro producto De MAC En este caso Un Paint Pot De lo más útil Que es el tono Bear Study Que bueno Os voy a hacer el swatch Porque este es el mío Así que por favor Las chicas Que me veáis Haciendo esto Ahora Vale No penséis Que os voy a dar Un producto usado Por favor Ved el vídeo Vamos a ver Si veis algo Porque Con esta luz Tanca cosa Bueno Creo que no veis nada En fin Bueno Básicamente Es un color Nacarado Sí Nacarado Perlado Que lo podéis utilizar Perfectamente Para todos los días Solo O poniendo Una sombrita en polvo Encima Lo podéis utilizar también Como prebase Para sombras Porque aunque sea Una sombra en crema Es de larga duración Sabéis Y por último Os voy a dar Para mí La mejor brocha Forever and ever Para aplicar La base de maquillaje Que es La F80 Sí Os la voy a dar usada Mirad Así con toda la base Que no Que esta es la vuestra Esta es nueva Lo veis Y para que no penséis Que la acabo de lavar Esta es la mía Pues sí Esta es la F80 De Sigma Sintética Perfecta Increíble Para aplicar la base No sé Yo es la que utilizo siempre Me encanta De las mejores brochas Que he probado Para aplicarme la base De todas formas Si no os toca Os voy a dejar aquí También en la cajita de información El link Por si la queréis conseguir Aparte del sorteo Pero nada Pues sí Una brochita sintética Para aplicar fluidos También podéis utilizarlo Yo que sé Para difuminar el corrector Si queréis Por el rostro Básicamente En principio Es para fluidos También podéis utilizarlo Para coloretes en crema O ya El uso Que os apetece Así que Recordad Tres regalos Una semana Para apuntaros Y mucha suerte A todas Bye Bye